Ahora sí, Cris, dale. Dale que ya está. Venga, a ver. Este sale. Pero pone volumen, cabrón. Pero pone volumen, Cristóbal, que no hago nada. Tienes desactivado el... Ahí está. Venga. A ver. Vamos a ver. ¿Cuántas llevas? 30, ¿no? Ya. No me voy a ningún lado, colega. Tranquilo. ¿Cuántas van ahí? 40, venga. Ah, es que no habías tirado del set. Tienes de cero, va, Cris. Uh, una cola y venga. Algunos libros. Librositos de los de... Ah, madre, se te va a ir para el último, Cris. Se te va a ir hasta el 70, bo. Ahí van 50 o 60. Ahí van 60 ya, yo creo ya. Bueno, al menos te salió una de cada una. Ahí van 70 ya. Ahí debe salir ya. Ahí viene ya. Tírales dos al banner de armas. Si tienes suficiente deseo, Cristóbal. No mames. Ya. Chilonen. Ya está. Tírales dos al arma así, sin miedo, bo. Uy, puta. Yo dije, ya le salió, bo. Qué culo, ¿eh? Salga la de Chiori o la otra. Bueno, si sale la de Chiori no hay pedo. Es buena. Te sirve para otro personaje. Pero si traes el Chilonen, pues también tienes a Chilonen. Así que da igual. Cualquiera de los otros. Otra. No seas perro. Venga, ya está. Nada, ni modo. Suerte para la otra. Ya lo sigas tirando, Cris. No te va a salir. No, cabrón. Ah, yo pensé que ibas a tirar más. Este güey. Bueno, tírale otra, pues. Ah, no. Bueno, ya está. Sale, Cris. Bueno, chicos. Estamos en la cuenta de Normancito. ¿Vale? Espero que no se esté escuchando mal. Y vamos a hacer su tirada, ¿vale? Norman, ¿qué marco aquí, por favor? Dime. Chiori o arma de Chilonen? ¿Qué te marco? Norman Cannon. Dice. La de Chilonen. La de Chilonen. Venga. Entonces. Vamos a ver cuánto tiene por aquí. Uy, tienes poquitos deseos, Norman. Mora. Dice. Hay que trabajar un poquito con esto. Vas a tener que tirar mis deseos por mi jajaja. Está lento. Uy. Yo lo hago, no hay problema. Eh, ok. Norman Cannon. Vale, tienes tres. Dice. Ocho. Pero tengo chapas. Ah, bueno. Ocho. Ocho. Vamos a ver, chicos. Venga. Vamos a hacer las tiradas de Norman. Mucha suerte, Norman. Que ojalá te salgas. Tenemos ocho. Ahí van dieciocho. Venga. Dieciocho. Veintiocho. Treinta y ocho. Vale. Buen arco. Ni tan mal. Cuarenta y ocho. Uy, vamos. Una candas por ahí. Vale. Ya la teníamos. Cincuenta y ocho. Ah. Uy, buenazo. Ese, ese... Atalizador bueno, eh. Otra. Vale. Vale. Sesenta y ocho. Uy, se quedó ahí. La siguiente debe venir. Vale. Eh... A ver. Vamos a ver qué le podemos cambiar a Norman. Y tenemos esto. Y acá tenemos, según más recuerdo, debe tener esto. Ah, pero tienes menos del treinta y nueve. Norman, hay que ponerse a explorar para conseguir el ochenta por ciento del mapa, eh. Tienes dos versiones para cambiar esto. Ojo con esto, ¿vale? Y no vas a perder esas protos. Ah, más quinientos de la historia, ¿vale? Pilas con esa parte. Vale. Eh... Vamos a ver si la tienda tiene algo. Vale, no ha cambiado esto. Cuál viene bastante bien. Me hubieras dicho, cabrón. Te hubiera ayudado a explorar, aunque sea de a poquito, o a Cristóbal. Venga, las últimas diez, chicos. Venga. Suerte, Norman. Vamos. Silonen, 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 silonen. Vamos. Ay, ya me había asustado, te lo juro. Me cagué, güey. Yo dije, puta, ya vino algo que no era, güey. Vamos, silonen, silonen. Uy. Uf. Norman, me vas a sacar el susto, cabrón. Vamos. Hola, soy Silonen, de los niños de Bekoz. Si me gustaría hacer un poco de herramientas para ti, déjame saber. Pero, uh, tengo bastante el backlog. Vamos. Me sacó el pedo tu silonen, güey. Salió, güey. Venga. Vamos. Vamos, más bien, loquita. Dice. Black, te pasaré mis datos al privado, me avisas. Ok. Venga. Vamos, loquita. Suerte doble, venga. Venga. Dice. Llamen a la ambulancia. Le está dando un ataque al corazón. Venga. La china hace uno, venga. Dice. No teníamos el 50 diagonal 50. Tenía 50-50. Ganó el 50-50. Porque tenía Raiden la última. Vamos. Antonio Andrade. Dice. Ojito. Que va, bro. O, 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 o. Jaja estaba igual que tu black, jaja, jaja. Bueno. Un pergamino. Por lo menos es un arma, ¿vale? No es Kiki. Safe. Safe. Una Dory de regalo. No sé qué da el pergamino celestial, pero me vale padre. Vale la pena. Mejor que te haya salido eso, que te salga otra cosa. Venga. Las dos últimas. La lanza. Vale. Voy para allá. ¿Seguro que quieres cambiar cristales, Norman? ¿Estás seguro? Yo le tiro, cabrón. A mí me vale madre. ¿Pero estás seguro? Espérame, espérame. A ver. ¿Puedo cambiar esto también, eh? O no sé si quieres que lo cambie. Ah, si tiene cristales el culo. Mira, si acá tiene cristales. Tú me dices, ¿los cristales o los otros? Yo te recomiendo que mejor esto sería mejor, ¿no? Supongo. Cambia y vamos por el arma. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Tú dime. Venga, chicos. Norman anda on fire. Va a tirar 50 tiros al arma. No sabemos cómo está su piti. Vamos a ver. Uy. Le salió puda celestial. Cuidado que no tiene piti asegurado, entre comillas. ¿Vale? Venga. Vamos a ver. 50 tiros. Venga. El piso Erebus Garza. Bienvenido al árbol de Bir. El piso Erebus Garza. Cuidado. Me salió un Tignari y Sidonel, pero gaste como 150 deseos. No sé si estar feliz o estar triste. Las dos. Cristobal Gamer. Dice. Está Diyahuya. He asegurado que le salga una de esas dos, pero no sabemos cuál. Vale, a ver. Ahí van dos. Van dos de 10. Vale, van 20. Bueno, armas. Pocha. Puta, por lo menos que te salgan las nuevas armas, coño. Eso sería lo bueno. Que te salgan las nuevas armas para que puedas probarlas. Ahí van tres. Bueno, ni tan mal. No tenías constelación de... Coño, ¿por qué no están saliendo las nuevas armas? Ah, no se pasen de verga. Que me den una, por lo menos. Cuatro. Bueno, por lo menos la espada corta, ¿vale? Me gustaría más que te dieran la lanza. Y número cinco, ¿vale? Mucha suerte en esa última, Norman. Porque te quedas aladito del pity, prácticamente. No sale, vale. Y no salió la pinche lanza aún. Joder, macho. Bueno, pues nada, Norman. Muchísimas gracias por apoyarnos con las tiradas. ¿Quién sigue, chicos? Venga. Vale. Muy buenas, chicos. Vamos a sacar a Sileneng en la cuenta de Mora, ¿vale? Aclaro que no es mi cuenta, ¿vale? Por cualquier cosa que vayan a pensar que estoy tirando otra vez mi cuenta y estoy haciendo clickbait. No, ¿vale? Esta cuenta es de otra persona. Me ha pedido, pues obviamente, que haga sus tiradas. Porque, bueno, no puede compartirnoslas porque tiene su internet un poquito lento. Entonces, vamos a ver cómo está su historial. Vale. Tiene dos nada más. Así que tiene dos. Vamos directamente a 70 hasta que le salga el personaje. Y es 50-50. Vamos a ver si sale rápido. Y mucha suerte, Mora, desde aquí. Un besito para tu suerte. Venga. Van 12. Vale. No tenía constelaciones. Así que es bueno. Es un buen inicio. Vale. Van 22 por ahí. Ale no tenía constelaciones. También. Vale. 22. Van 32. Vale. Se nos va a ir hasta el 70, ¿vale? No pasa nada. Lo normal, ¿vale? Vale. Van 42. Vale. Otra constelación de Dori. Igual y para coleccionismo está bien. Si la quieren probar después en otro momento. 52. Venga. Vale. Otra constelación de Kandas. Buen personaje. Si es que tienes Arlequino. Otro equipo Ayato. Vale. Yo tengo 53 de pity. 62. Mora. Vale. Dice. Si tengo a Arlequino. Vale. Aquí. Viene lo interesante, ¿vale? 72. Uy. Se te va a ir hasta el 80. Oh, puta. Bueno. Una subcross. No es tan mal. Es un buen personaje. Al final. Ganamos o no el 50-50. Subcross es un buen personaje, ¿vale? A que nos haya salido cualquiera de estos tres. Y nos haya salido la subcross. Yo prefiero la subcross. 10 de Diego. Vale. Ahí debe venir ya el 5 estrellas. Mucha suerte. Mucha suerte, Mora. Ojalá te salga. Venga. Uf. La colegia, hija de puta. No me asuste. Vamos. Vale. Otra colegia. Uy. Casi salto, loco. Uno que ching. La madre. Casi salte de alegría. Vale, madre. Bueno, que ching tampoco es mala, ¿vale? Se puede usar en Bloom o con elementales de erendro. Así que tampoco es un mal personaje, ¿vale? Está bien. La puedes jugar es divertida, ¿vale? No es un mal personaje. No es un personaje que vas a tener ahí olvidado. A lo mejor no lo vas a poder usar en, por ejemplo, en el abismo muy alto. Que sé que sí se puede porque Joel te puede ayudar en esa parte. Este. Pero en otros eventos sí se puede usar. Y es muy buena, ¿vale? Es muy buena. ¿Vale? ¿Sigo tirando, Mora? Tú me dices. ¿A que salga? Perdón. Vale. Venga. Ojalá salga rápido, ¿vale? A partir de aquí ya hay 10. Vale, 10. Otra Dory está bien. Estamos dentro de lo normal. No son tiradas perdidas porque son por constelación, ¿vale? Uy, se nos va a ir para tarde. Tengo miedo. Vale, de Colella llevas como 5, cabrón. Ya la tienes. No la tenías con constelaciones. Colella es un buen personaje, ¿vale? Para jugarlo en dendro. Van 30. Uf, mira. Oye, aquí vas a sacar las C6 de todas, cabrón. Mora. Dice. Si haja ni la constelación a ninguno. 40. Vale, una espada de... No es forja, de una espada de... Ay, las confundo, de Favonio. Vale. 60. Vale. Uy, nos va a quedar corta la cabrona, ¿eh? Aguanta. Vamos a ver si tienes por acá algo que cambiar. Uy. Uy, 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 uy. Aguántame. Aguanta. No. Dice. Black se viene Silón en C2 con arma R1. Camilín el travieso. No tienes, no tienes nada. Te quiero nomás los tiros así individuales o lo vas a tirar tú después. Dice. ¿Qué más ve? Sí. Vamos por las 10. Quedó bien el MMD. Sí, y viene, ya tengo a Chaska igual, ya me salió Chaska y ya tengo a Citlalia, las dos ya las tengo. Se hace la dura. Gracias, por cierto. Pero no las, este... El MDMD no lo hice yo, lo hizo alguien más, ¿vale? Nada más que yo lo compré. Lo que sí edité yo son las vestimentas de las chicas, ¿vale? Se las cambio porque no me gustan las originales, ¿vale? Para no meterse en problemas con... Dice. Espero que aquí te salga, hermano. Si no, a farmear duro y a sacarla, que ya nada más estás a un tiro, ¿vale? Venga. En la cuenta secundaria es free to play. En la cuenta principal sí que compro el pase de batalla y el... Y el... ¿Cómo se llama? Y el... Y la bendición. Venga, animo de Mora. Ah, vale. Pues Mora, nada más consigue los 1.600 y la siguiente ya sale, ¿vale? Una lástima que no te haya salido. Los iba a subir. Pero le quedan chapas. Pero... Dice. Tengo una cuenta... Pero no la subo. Tengo Kazuka. Me falta DPS Electro. ¿Te quieres que te las cambie las chapas? O esperas a tener 10. Yo te recomiendo tener 10, ¿vale? Va Black. Cambio. Dice. Toca farmear bastante, jajaja. Tú dime. Mora. Dice. Espero a tener 10. Vale, venga. Suerte, hermanito. Vámonos en la cuenta. Bueno, chicos. Muchísimas gracias por aquellos que tiraron. Gracias a Cristóbal. Gracias a Norman. Mora. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Capítulo. Ya saben que si quieren participar en las tiradas, yo os agradezco mucho de aquí de antemano. Bueno, porque es contenido para mi canal, contenido que a la gente le gusta. Y, pues bueno, nos la pasamos bien. Una disculpa siempre si no pueden salir los personajes. Me sabe mal. Yo quisiera que a todos les salieran. Incluyéndome. Nos vemos. ¿Vale? Pero a veces no hay suerte, ¿vale? Ni más. Así que una disculpa por ahí. Y nos vemos en la próxima. Un fuerte beso y un abrazo. Venga, ven. Vámonos. Dice. Vámonos. Gracias.